buenas bienvenido a mi canal en esta oportunidad les voy a hablar sobre el microprocesador de pago Payer debajo del vídeo en la caja de comentarios estaré dando el link para que puedan ingresar a esta página una vez que le den click al link los enviarán a esta página en donde tendrán que darle aca la opción de crear cuenta una vez que estén aca en la parte de crear cuenta tendrán que colocar un correo colocar aca un correo y les aparecerá la opción de crear cuenta le van a dar aca donde dice crear cuenta y a su correo le estará llegando un código, hay que crear cuenta y le estará llegando un código y vamos a ver el código y ese código que le está llegando lo van a copiar y lo van a pegar aca donde dice código vamos aca donde dice crear cuenta y te está dando la clave envía un código y te envía el número de cuenta te va a dar a la opción de próximo y solicita el nombre, apellido, coloca el nombre, coloca el apellido y le va a dar en donde dice hecho y como pueden ver automáticamente se te abre lo que es el monedero Payer y bueno lo que ves aca es el tablero principal aquí bueno te sale el contador de tu saldo aquí te sale el número de cuenta aquí el idioma en inglés, ruso aquí si lo quieres en modo oscuro, modo lujo, ponemos oscuro aquí si necesitas algún apoyo esto es para crear tickets si vas a hacer un reclamo y aquí en la parte de ajuste en donde te da la opción de perfil, registro para visualizar tu referencia y tus cartas y aquí bueno la opción de hacer la sesión por esta parte tenemos acá lo que es el balance aquí bueno te sale un mensaje donde dice que tu cuenta no está verificada debido a nuestra política de límite de retiro actual o sea cuando no tenemos cuenta verificada aquí en Payer el límite de retiro es de 999 dólares por día que bueno no está nada malo aquí bueno puedes ver las divisas y las criptomonedas que trabajan con Payer en este caso podemos ver que trabaja el dólar, rublos, euros y bueno en cuanto a tritomonedas tenemos Bitcoin, tenemos Tether, tenemos Ethereum tenemos Dash, Likon, Bitcoin Cash y XRP aquí podemos ver acá lo que es la parte de realizar depósito y bueno aquí tenemos las opciones de cuenta aquí bueno elige que método vas a utilizar de pago aquí colocas el monto aquí te totaliza y van aquí le dar a agregar aquí bueno tenemos la parte de transferencia igual aquí te sale en la parte del nivel sistema que método vas a hacer de transferencia aquí bueno el caso es que en este caso no tenemos plantilla todavía creada aquí colocas el número de cuenta quien vas a transferir aquí el monto total y aquí le da la opción de enviar aquí te dice que la transferencia igual a Payer el mínimo por transacción son 2 centavos de euros y de dólares de rublo 10 centavos de rublo y bueno instantáneamente cada pago acá podemos ver el comportamiento de la criptomoneda vamos aquí podemos hacer el seguimiento y podemos visualizar pero como se están comportando el mercado acá acá tenemos la parte de intercambio aquí bueno seleccionas también si vas a hacer un intercambio necesitas hacer un intercambio dentro de Payer tienes las monedas FIA que es el dólar, rublo y euro y tener las criptomonedas que me hice anteriormente que es para ver el historial de retiros, depósitos que hayas hecho y aquí como la parte donde tú puedes hacer una configuración para utilizar Payer como pago masivo y bueno si lo puedes ver acá ya pasamos por lo que es la parte del balance, equilibrio, parte de depósito, parte de transferencia como podemos visualizar el mercado, la cotización de las criptomonedas tiene un intercambio que ya lo vimos y bueno aquí la parte que también necesitamos que es el historial historial tanto de retiros como de depósitos y bueno esta es la parte de API en donde puedes hacer la configuración para lo que son los pagos masivos para sitios web esto es básicamente lo que es el monedero Payer de forma general como es la plataforma como tal bueno esto es lo que les quería mostrar en este video próximamente estaré subiendo otros videos acerca de esta plataforma en donde podremos ver como se hacen los retiros, como se hace alguna transferencia y bueno esos serian videos que estaré subiendo próximamente si les gusto el video pueden confirmarlo como me gusta si no te has suscrito al canal, estas viendo los videos, suscríbete, no cuesta nada y no olvides activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de los próximos videos que estaré subiendo muchas gracias por su atención